Y lo decíamos, la preocupación por las hordas de motos, los saqueos ocurridos, los intentos vandálicos, robos ocurridos durante el fin de semana, provocaron un debate ayer en la Unicameral, donde se modificaron artículos del Código Contravencional que aplicarán sanciones a quienes se reúnen o instiguen este tipo de hechos. Una discusión porque se señalaba que eso en realidad ya está contemplado en el Código Penal, que era una redundancia del Código Contravencional. Pero vamos a ver en detalle, Meche, cuáles fueron los cambios, contame qué fue lo que pasó ayer. La Unicameral aprobó cambios en el Código de Convivencia tras los saqueos, robos y actos de vandalismo. En el artículo 70 bis sobre acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada, se resolvió que serán sancionados con hasta 20 días de trabajo comunitario, multa o arresto de hasta 15 días quienes, en la vía pública o lugares de acceso público, formen parte de aglomeraciones de tres o más personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios a la propiedad pública o privada. Que eso tiene mucho que ver con lo que pasó el fin de semana, ¿no? Se apuntó a ese esquema. Van a quedar exentos de sanción quienes acataren de inmediato la orden de disolver la aglomeración impartida por las fuerzas de seguridad actuales. Si les dicen, báyanse a casa y se van, no hay sanción. Quedan exentos. A ver. El máximo de las sanciones establecidas se duplicará para quienes inciten o convoquen, por cualquier medio, las aglomeraciones y para quienes sumen la participación de personas menores de 18 años. Que es también lo que ha ocurrido el fin de semana, ¿no? Allí, en ese caso, las sanciones se duplican. Bueno, el debate que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo político, con lo policial, pero también que incorpora a la justicia en esta discusión. Por eso es que vamos a sumar aquí en la mesa de Telediario al juez de Cámara, el doctor Emilio Andret. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, doctor. ¿Puede hacer algo la justicia para evitar que ocurran las horas de motos o actúe ya con el hecho consumado? Claro, acá tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? O sea, quien se encarga de la prevención es la policía. O sea, la policía de la provincia de Córdoba está encargada de hacer la prevención. El Poder Judicial, o sea, el Ministerio Público Fiscal, actúa una vez cometido el hecho delictivo. Más allá de eso, indudablemente que ante estas circunstancias que han pasado estos últimos días, hemos visto por las noticias que el fiscal general de la provincia de Córdoba, o sea, la cabeza del Ministerio Público Fiscal, se juntó con los políticos, con el gobierno, y trataron de ver una posibilidad de tratar de evitar estos hechos. Pero en definitiva, el Poder Judicial, o sea, el Ministerio Público, va a actuar una vez que se consumó el hecho delictivo. Yo celebro esto que ayer pasó, en la única medial, en relación a esto de modificar o agregar algunas conductas. ¿No es redundante, doctor, de lo que está? Sí, es real. Lo que pasa es que no hay problema por eso, ¿por qué? Porque le digo, si una persona acomete un suceso que es calificado como una contravención, y a su vez como un delito, lo absorbe el delito. En particular, yo creo que aquí los legisladores lo que hicieron, trataron de sancionar a las hordas de motos, porque el simple hecho de las hordas de motos, eso no es delito. O sea, que vayan 10, 50, 70 personas en motocicleta por la ciudad, no configuran el hecho delictivo. Bueno, este es un dato central, ¿no? Si vos ves, varias motos circulando juntas, ahí no hay un delito. ¿Y cuándo es delito? No hay delito. Eventualmente delito si alguno de esos sujetos acomete un hecho. Supongamos, van en las hordas de motos y frenan un lugar y acometen una sustracción, un robo. Ahí ya nos vamos a meter en el tema del robo. ¿Y la alta velocidad, por ejemplo, poner en riesgo la vida o la vida de otros? No, es una contravención. Por eso es que empieza a jugar ahí el código, que ahora se llama código de convivencia, antiguamente era el contravencional. En definitiva, ahí una persona que conduce un vehículo, una moto o lo que fuera, exceso de velocidad, está cometiendo una falta. Bueno, va a ser sancionado por el código faltas y no por el código penal. Esa circunstancia, insisto, si esa persona en esa circunstancia comete ya un hecho delictivo, sí va a actuar el código penal, por llamarle así. ¿Es decir que poco puede hacer la justicia con el tema de las hordas? Exactamente, porque no está configurado esa conducta como un hecho delictivo. Ojo, siempre hablando simplemente del hecho de 50 sujetos en motocicleta. Sí, sí, andando todos juntos, una gran velocidad. Grafiquemos lo que sucede en Río Cuarto. 50, 100 personas andando en una motocicleta, a veces a alta velocidad, pasan en semáforo en rojo, los conductores se sienten amedrentados, frenan, los dejan pasar. Eso no es un delito. No es un delito, es una contravención. Es una contravención. Por eso es que, además, creo que los legisladores ayer sancionan esta modificación o han agregado al código de convivencia casualmente la conducta específica de las hordas de moto. Pero, por eso le digo, no es que eso antes de esta situación, y actualmente no es un hecho delictivo. En simples circunstancias, andar en las motos... Claro, si bajan y saquean una... Ahí ya empezamos a hablar de una conducta delictiva. Lo que pasa es que en nuestro sistema judicial o legal, primero tenemos la Constitución, las leyes nacionales, las leyes provinciales, que es el código de contravenciones. Entonces, hay que ver, cada conducta, si ha sido tipificada por el legislador como un delito, perfecto, actúa el Ministerio Público Fiscal. Si no es delito y si en esa conducta es una contravención o una falta, va el código de convivencia actual. Es como que se conjugan ambas legislaciones. Una, una sanción menor, porque cualquier sanción o infracción al código de convivencia son vendidas de arrestos, o trabajo comunitario, o una multa. En un delito ya tiene pena de prisión, indudablemente. Bueno, esto nos pone en una zona gris, doctor. Claro, porque no sabíamos. No, porque la municipalidad dice, nosotros no podemos actuar porque estamos ante hechos delictivos, no viales. Y la justicia nos dice, no, esto no es un delito, es una contravención, es una cuestión vial. Y yo me imagino a la gente que ahora nos está mirando y dice, bueno, ¿cómo se resuelve entonces? ¿Quiénes intervienen? El intendente que pide mano dura ante estos hechos también. Bueno, el subsecretario de gobierno aquí solicitó de que los fictales actúen. Y me imagino, le insertió la cara de asombra a esta hora de quienes también dicen, bueno, ¿quién actúa? Yo creo que muchas veces cuando pasan estas cuestiones ya se mezcla la política y ahí es el problema. O sea, yo vengo a hablar de lo jurídico, ¿no? Está claro. Hablamos jurídicamente, la circunstancia es esa. ¿Cómo lo explicaste? Nosotros vamos al Código Penal Argentino. A ver, señor, el legislador de alguna forma tipificó esa conducta de las horas de moto y el legislador eso no lo tipificó como un hecho delictivo. Porque, indudablemente, en el momento de sanción del Código Penal, se entendió que esa conducta no llegaba a vulnerar de tal manera el derecho para hacer un delito. Bueno, ahora es que hicieron la legislatura nuestra. Lo tipificó como una infracción al Código de Convivencia. Entonces ya sí queda atrapado. Pero antes de esto, por más de que la municipalidad o quien fuera hubiera llegado al despacho de un fiscal a denunciar, mire, vengo a denunciar que anoche había 50 motocicletas circulando por la ciudad. Y el fiscal le va a decir, mire, esto no es un hecho delictivo. Qué difícil. Entonces ahí el Ministro Público debe hacerse un costado. Ahora, indudablemente, va a ser una contravención, va a ser una infracción al Código de Convivencia. Por eso creo que es bueno también esa interacción entre ambos poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, para tratar de acaparar todas las conductas de una forma o de otra. Pero delictivo no lo es. Por eso, si eventualmente hubo denuncias y demás, y posiblemente los fiscales lo han archivado porque no encuadra dentro de una conducta penal. ¿Esta modificación del Código Contravencional lo que permitiría o le daría herramientas, en todo caso, a la policía para avanzar en la detención cuando se concreten estas órdenes? Exactamente. Acá parecería la primera herramienta que permite, por ejemplo, privarlos de la libertad. Exactamente. Tengamos en cuenta algo. El Código de Convivencia, una vez que se fue reformado en su momento, se hizo toda una reestructuración. Ahora, en definitiva, la policía es quien actúa, pero después queda en manos de la justicia, porque queda en manos de un ayudante fiscal. O sea, hay una situación, una infracción al Código de Convivencia. El policía de seguridad actúa, aprende a estos 40 sujetos, supongamos que van en motociclet, los aprende, los lleva a la dependencia policial e inmediatamente debe comunicar al ayudante fiscal. El ayudante fiscal es un funcionario del Ministerio Público Fiscal. Y ya queda en manos del Ministerio Público Fiscal la actuación en relación a esa infracción al Código de Convivencia. Es decir, la justicia en ese momento también interviene. Ahí sí, pero porque ya hubo una infracción o una supuesta infracción, al Código de Convivencia. Y hay una persona detenida. Exactamente. Pero igual la orden sigue sin ser delito. No es delito. Claro, eso no cambia nada. Es una infracción al Código de Convivencia. Delictivo, el simple hecho de andar 40 sujetos en motocicleta, no es delictivo. Qué importante que son estas expresiones y la necesidad de clarificar y de plantear un debate público sobre esta circunstancia. Porque estuvimos casi dos años discutiendo por qué los fiscales no actúan, por qué no detienen. Y el Código Penal no les permite avanzar en estas circunstancias en particular. Exacto. Mire que yo en mi actuación por ahí suele ser bastante crítico de nosotros mismos, no autocrítico, yo pertenezco al Poder Judicial. Pero en este caso le doy la mano a los fiscales, porque eso no es una conducta delictiva. O sea, no está tipificado en el Código Penal. Por lo tanto, el fiscal no puede actuar de ninguna manera. Ahora van a hacerlo a través del Código de Convivencia, pero ya la dio ante fiscal. O sea, la infracción del Código de Convivencia, las sanciones son mucho menores a un delito, por cierto. Doctor, queremos agradecerle muchísimo. Me parece que esto nos ha clarificado y nos pone en un escenario donde es importante saber por dónde transitar el camino para tratar de ponerle un freno a las sordas. Porque si no, nos quedamos empantanados en discusiones que no nos permiten avanzar y nos dejan siempre con una cuestión cíclica hablando sobre lo mismo. Bueno, aquí ha quedado claro cuál es el rol, a partir de lo que nos ha señalado el doctor Andrés, de lo que puede o no hacer la justicia. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.